Dulces besos que recibí De tus labios de Capulí Dulces besos que ya jamás A mis labios endulzarán Dulces besos que mi boca extrañará Hoy los pierdo, pero qué cruel realidad No se vaya, no sin antes saciar Mi boca amarga, que a Dios le duele pronunciar Dulces besos, ¿a dónde irán? Quiero saberlo con caridad Para seguirlos y creer así Que ya no son míos y entonces morir Para seguirlos y creer así Que ya no son míos y entonces morir Dulces besos que recibí De tus labios de Capulí Dulces besos que ya jamás A mis labios endulzarán Dulces besos que mi boca extrañará Hoy los pierdo, pero qué cruel realidad No se vaya, no sin antes saciar Mi boca amarga, que a Dios le duele pronunciar Dulces besos, ¿a dónde irán? Quiero saberlo con caridad Para seguirlos y creer así Que ya no son míos y entonces morir Para seguirlos y creer así Que ya no son míos Y entonces morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!